¿Qué tal, mis queridos amigos? Nuevamente les saludamos, esperando que la paz de Dios reine en vuestros corazones. El tema para hoy lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 12. Su título, Promesas a aquellos que obedecen. Dice la palabra de Dios, hablóle Jesús otra vez, diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Todos aquellos que viajamos, por el camino que lleva hacia Dios, necesitamos un guía seguro. Nosotros no debemos andar en la sabiduría humana. Es nuestro privilegio escuchar a la voz de Dios que a través de Cristo nos está hablando a medida que realizamos el viaje. y sus palabras y sus palabras siempre serán palabras de sabiduría. Satanás está trabajando con gran diligencia para labrar la ruina de las almas de los hombres. ha descendido ha descendido con gran poder sabiendo que le queda poco tiempo dice la Biblia. Nuestra única seguridad está en seguir estrechamente junto a Cristo caminando en su sabiduría y practicando su verdad. Nosotros no siempre podemos detectar rápidamente la obra del enemigo. No sabemos a dónde coloca sus trampas. pero mis queridos amigos Jesús que comprende las sutiles artes del enemigo y puede mantener nuestros pies por el camino seguro nos dice yo soy el camino yo soy la verdad y soy la vida. San Juan 14.6 ¿De qué serviría un camino directo y seguro rumbo a la gloria si ninguna luz de verdad brillara sobre él para hacer que los viajeros lo deseen? ¿O de qué serviría la verdad que brille en el camino si no hubiera vida en las personas que corren ese camino? El viaje de los peregrinos de la tierra al cielo teniendo la declaración de Cristo yo soy el camino y la verdad y la vida todos los que creemos en Jesús le tendremos como guía y podremos caminar confiadamente hacia el trono de la gracia seguros de que estamos en la senda trazada en la palabra como el camino hay seguridad siguiendo a Jesús Cristo su carácter y su obra es el centro y la circunferencia de toda la verdad Él es la cadena la cual están unidas las joyas de la doctrina en Él se encuentra todo el sistema de la verdad Cristo es la verdad los que andamos en obediencia sabremos sabremos que es la verdad y para conocer la verdad debemos estar dispuestos a obedecerla aquellos cuyos afectos todavía están colocados en el mundo y no están dispuestos a dejar sus planes por los planes de Cristo caminan en oscuridad sin saber a dónde van hoy nuestro desafío es venir a Jesús la preciosa luz de la verdad que brilla en el sendero de todo el que la busca es nuestro deseo que Cristo sea el camino la verdad y la vida en cada uno de nosotros y que la paz de Dios reine en nuestros corazones que Dios los bendiga amén